hola hola hermanos de paganus f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión vamos a hablar de este juego que es asphalt 9 legends un juego de que viene de una saga que se popularizó especialmente en dispositivos móviles y en esta ocasión pues va a llegar a xbox en las plataformas de xbox en lo cual va a llegar como free to play o sea que lo vamos a poder disfrutar lo vamos a poder descargar y disfrutarlo para siempre y bueno este juego lo vamos a poder empezar a descargar porque llega a las plataformas de xbox en el 26 de abril de este 2021 o sea que el próximo lunes ya vamos a poder disfrutarlo y de seguro sacarle bastantes logros así es que pues bueno esta es la paga noticia asphalt 9 legends en xbox a partir del 26 de abril del 2021 por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y y y y